En el mundo de la tecnología de redes, constantemente surgen nuevas soluciones y conceptos que pueden revolucionar la forma en que diseñamos y gestionamos nuestras infraestructuras. Uno de esos conceptos llamado SDN, una poderosa tecnología que tiene el potencial de transformar por completo la forma en que operamos nuestras redes. En este video, exploraremos qué significa SDN y cómo puede beneficiar tu infraestructura de red. ¿Qué es SDN? SDN, o Software Defined Networking, es un enfoque de red que separa el plano de control del plano de datos. En lugar de tener un único dispositivo o conmutador que maneje tanto las decisiones de enrutamiento como la transferencia de datos, SDN introduce un controlador centralizado que supervisa y administra toda la red. El controlador se encarga de la lógica de enrutamiento y toma decisiones basadas en políticas y requisitos específicos. ¿Cómo funciona SDN? En una arquitectura SDN típica, los dispositivos de red tradicionales, como conmutadores y enrutadores, se conectan a un controlador central. Este controlador actúa como el cerebro de la red, recopilando información sobre el estado de la red y comunicándose con los dispositivos de red para tomar decisiones de enrutamiento y configuración. A través de una interfaz programable, los administradores de red pueden definir políticas y reglas para controlar el flujo de datos y adaptar la red a las necesidades cambiantes. Ventajas de SDN para tu infraestructura de red Flexibilidad y agilidad, SDN permite una configuración y gestión centralizada de la red, lo que simplifica la implementación y el monitoreo de la infraestructura. Los cambios y actualizaciones pueden realizarse de manera rápida y eficiente, lo que permite una mayor flexibilidad y agilidad en la gestión de la red. Escalabilidad. Con SDN, es más fácil escalar la red para adaptarse a las necesidades cambiantes. El controlador centralizado permite una visión holística de la red y facilita la adición o eliminación de dispositivos de manera sencilla. Optimización del rendimiento, SDN permite una gestión más inteligente del tráfico de red. Al tener un control centralizado, es posible implementar políticas de enrutamiento y priorización basadas en las necesidades específicas de la red, lo que conduce a una mejor utilización de los recursos y un rendimiento optimizado. Automatización y orquestación, SDN facilita la automatización de tareas de gestión de red. Mediante la programación de interfaces y API abiertas, se pueden desarrollar aplicaciones y herramientas personalizadas para simplificar y agilizar las operaciones de la red. Reducción de costos. Al simplificar la gestión y mejorar la eficiencia de la red, SDN puede ayudar a reducir los costos operativos. La capacidad de implementar políticas y ajustar la red de manera más eficiente permite un mejor uso de los recursos, evitando gastos innecesarios. En conclusión, SDN es una tecnología que promete transformar la infraestructura de red, brindando mayor flexibilidad, agilidad y control. Para los gerentes de infraestructura, la implementación de SDN puede llevar a una gestión de red más eficiente, una mejor adaptación a las demandas cambiantes y una reducción de costos. Si buscas llevar tu infraestructura de red al siguiente nivel, vale la pena considerar SDN como una opción viable. Además, en tu búsqueda por optimizar y gestionar de manera efectiva tu infraestructura de red, es importante contar con las herramientas adecuadas. En este sentido, Service Desk Plus puede ser una solución valiosa para satisfacer tus necesidades, ya que es una potente plataforma de gestión de servicios de ti que te permite administrar de manera eficiente tus solicitudes, incidentes y cambios en la infraestructura de red. Con su conjunto de funciones avanzadas, como la gestión de activos, la automatización de tareas y la generación de informes, Service Desk Plus puede ayudarte a optimizar tus operaciones y brindar un soporte de calidad a tu infraestructura de red. ¡Gracias!